Bienvenido al juego del trabalenguas Mucho gusto, yo soy el conductor Este es el reto donde intentarás Ser un trabalengualizador Ten mucho cuidado de la lengua trabación Porque esto se presta mucho a la confusión Debes prepararte ya para comenzar Mucha suerte, trabalenguador Chango chino rechiflado ¿Por qué chiflas a la china? Chango chino rechiflado Rechiflador A la china changa Te chiflas china Chin Chin Flachina Chin Chin Flachina Chin Chin Ay, se me lenguó la traba Vamos a darle otra oportunidad Este trabalenguas se te trabó Trata de trabalenguar mejor Chango chino rechiflado ¿Por qué chiflas a la china? Chango chino rechiflado Rechiflador Que a la changa china rechiflada Chiflas chango rechiflado Rechiflador Vamos a ver qué nos dice ese aplausómetro Y tenemos un ganador Bravo Robísimo Ahora sí Trabalenguas te bien Ya eres un Buen trabalenguador Lenguas trabalador Destrabalenguador Destrabalengualizador Trabalador Destrabalenguador 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 Destrabalenguador